Música En tus manos yo tendrí a beber agua Y borrió un que se quedó preso en tu carola Porque yo corté mis alas, el artista generaba Fue tan soco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Si no pude volar, no confiero Pero me dejaste solo, confugido y olvidado Y otra mano me ofreció, bruto alejado Lo que un día vuelvo será Ya no me vas a buscar No tengo nada que darte El cual viste, me cansaste Y a volar del otro cielo Y deja abierta tu palabra Y ya no me voy a buscar 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 Y no tengo nada que darte Y ya no me voy a buscar Y ya no me voy a buscar Y ya no me voy a buscar ¡Gracias! ¡Gracias!